Lo intenté, lo volví a intentar. Me quedé en su vida para ver si cambiaba, pero no lo hizo. Un día me senté llorando y le dije, oye, te amo, no dañimos esto, pero ya estaba dañado. A ella no le importó. Entonces me dije, bueno, le voy a hacer caso a la voluntad de Dios. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, sí. Me doyó mucho. A veces miro hacia atrás y aún le extraño, pero no volvería jamás. No. Lo que he logrado estando solo no lo lograría con esa persona. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está en un lugar que no lo quieren, todo se estanca. Todos tus proyectos se estancan. Cuando uno no lo quieren, la prosperidad demora. Uno pasa más enfocado en aguantar, en saber llevar esa relación y se olvida de algo muy importante que es la vida propia. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Van a seguir descuidando su vida por estar pendiente de atrás? No. Enfócate en tu vida. Enfócate en tu prosperidad.